Que despierta en nuestro pecho, entusiasmo a morirme. Tu bandera, azul y oro, en Europa te voló. Como estrella, vencedorá, donde quiera tiempo tú. Boca es nuestro grito de amor, Boca nunca se ve luchar. Boca es el goce, asmo y valor, Boca lloró a triunfar. Con tu enseña victoriosa, el de oro y cielo azul, en la cancha se entusiasma nuestra fuerte juventud. Que le critican tus colores, viejo Boca, vencedorá.